Buenos días. Creo que hemos sobrevivido la minoría selecta a la resaca del domingo. Lo primero quería dar las gracias a los organizadores por haberme dado la oportunidad de venir aquí a presentar esta charla. Y bueno, os voy a presentar el proyecto en el que he estado trabajando en los últimos meses. Mi nombre es Javi Martín. Tenéis ahí a lo largo de toda la presentación en las diapositivas estará mi dirección de contacto y la página web donde tengo explicado el proyecto, por si queréis contactarme para cualquier consulta o lo que sea. Bueno, yo soy profesor en Instituto de Secundaria y FP en Elche, en Alicante. Y bueno, la idea del proyecto, en conceptos bastante simples, consiste en elevar una cámara fotográfica hasta la estratosfera, hasta unos 30 o 40 kilómetros de altura, para tomar fotografías desde el espacio de la Tierra. Las vistas que tenemos a 30 o 40 kilómetros de altura son bastante impresionantes porque se puede ver la atmósfera como una finísima capa de color azul, el cielo se ve completamente negro y se puede apreciar perfectamente la curvatura de la Tierra. Y aunque en conceptos sencillos la implementación ha llevado bastante tiempo y es lo que quiero explicaros. Esta idea no es nueva, de hecho lleva muchísimo tiempo haciéndose. Por ejemplo, la Agencia Española de Meteorología tiene una serie de estaciones distribuidas por toda España que hacen dos lanzamientos al día de globos sonda. Los globos, que van llenos con helio, elevan una radiosonda que mide ciertos parámetros ambientales, la humedad, la presión, etc. Emiten la información a una estación terrestre y en la estación terrestre recopilan los datos para meterlos en un modelo de predicción que es el que se utiliza luego para elaborar los mapas del tiempo. Esto es a nivel profesional. La gente que lo hace lo lleva haciendo mucho tiempo con fines, en este caso científicos. Sin embargo, es desde hace aproximadamente 3 años más o menos cuando se ha empezado a hacer a nivel amateur, a nivel aficionado. Es cuando se han empezado a abaratar los costes de los GPS, de los microcontroladores, ha entrado Arduino, que da acceso a gente, a principiantes, a los sistemas empotrados y a la electrónica que antes no tenían. Y bueno, de hecho, la chispa que inició este proyecto fue un blog que, bueno, estaba leyendo, que seguramente conoceréis bastantes, Hackaday. En Hackaday yo vi una entrada que hacía referencia a esta noticia del Telegraph, que es un diario inglés, en el que explicaban cómo un profesor y tres o cuatro alumnos de un instituto catalán, diario inglés, habían conseguido lanzar una cámara a la estratosfera a treinta y pico kilómetros de altura y hacer esta foto. Entonces, cuando yo vi esta foto dije, esto es algo que necesito hacer antes de morirme. El proyecto, la verdad es que yo como profesor, el proyecto la verdad es que es bastante interesante, es muy multidisciplinar, puede tener muchas ramificaciones, muchas vertientes, que pueden tener aplicación en una escuela de secundaria, bachillerato y FP en los ciclos de informática y de electrónica. Entonces, bueno, pues la idea era en principio a nivel personal como hobby, la verdad es que sin ánimo de lucro, aunque un poco de lucro tampoco vendría mal, pero en principio fue así. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿En qué consiste? ¿Vale? ¿Cómo lanzamos, cómo conseguimos llevar una cámara hasta treinta kilómetros de altura? Bueno, necesitamos un globo, ¿vale? El globo va lleno de helio, el helio al ser un gas menos denso que el aire tiende a elevarse. Del globo pende una cuerda en la cual hay un paracaídas, luego explicaré, bueno, es obvio para qué, ¿no? Pero luego entraré en más detalle. Y del paracaídas cuelga otra cuerda al final de la cual hay una caja, ¿vale? En la caja está la cámara, evidentemente, para hacer las fotos. Y la cámara funciona de manera autónoma, es decir, es una cámara de estas compactas, una Canon normal y corriente, de las baratitas, y las fotos que hace las guarda en su propia memoria interna, ¿vale? En la SD. No las envía, no las envía desde altitud. Con lo cual, si queremos ver las fotos luego, tenemos que recuperar la cámara, ¿vale? Y ahí es donde entra la gran parte de este proyecto, que es conseguir rastrear ese globo, esa carga útil, para poder recuperarla cuando cae a tierra. Voy a ir explicando un poco las partes, ¿vale? Cuáles son las dificultades que he ido encontrando y, bueno, más o menos cómo se podría hacer esto, si hay alguien interesado. Pues más o menos hay infinidad de páginas en Internet. La mía es una más, ¿vale? Pero bueno, puede ser un punto de comienzo. Lo primero que necesitamos es un globo, ¿vale? Cuando digo globo no estoy hablando de un globo de fiesta, ¿vale? Podéis ver el tamaño comparado con la referencia que es mi pie que hay ahí. Es un globo bastante grande, hecho de látex. Pesa un kilo doscientos, más o menos. Y, bueno, como veis, tiene ahí una boquilla por donde se hincha y al otro lado no tiene más que un nudo donde va este carrete de cuerda, ¿vale? Y de ahí colgamos lo que necesitamos. Aquí lo podéis ver hinchado, ¿vale? Parece una cebolla gigante. Y con el tamaño de un ser humano, ¿vale? Mi amigo Joaquín aquí aguantando pacientemente el globo mientras yo busco estresado detrás en el coche, no sé qué. Todavía no está hinchado del todo, ¿vale? Todavía falta un poquito más. Pero, bueno, lo hinchamos al principio poco para que no tirara demasiado, ¿vale? Y no cansara aguantarlo mientras se preparaba la carga útil y demás. El globo, bueno, nada, ahí está el globo ya lleno con helio. El globo, evidentemente, cuando se suelta, pues tiende a subir, ¿vale? Con todo el peso que lleva detrás. Y, bueno, nos preguntamos, ¿qué pasa con el globo? Sube infinitamente, llega hasta el Sol, se pone en órbita, ¿qué pasa con él? Bueno, lo que ocurre es que cuando el globo se hincha a nivel del mar, el volumen que ocupa el helio es, pues, este, ¿no? El que sea, ¿vale? Lo que pasa es que cuando va subiendo, cada vez en la atmósfera hay menos densidad de aire. Es decir, vamos dejando, ¿vale? Conforme vamos aumentando, la presión disminuye y llega a un punto a 30 y pico kilómetros de altura, bueno, a partir de los 20, 30, 40 kilómetros de altura, en los que prácticamente el 97% de la atmósfera ya la hemos dejado por debajo de nosotros. Es decir, estamos en una situación de cuasi vacío. Como el helio ya no tiene presión externa que lo contenga, lo que hace es que tiende a expandirse, ¿vale? Y como el látex es muy flexible, va aumentando de tamaño, va aumentando, aumentando, cuando llega a 30 kilómetros de altura, este globo mide aproximadamente como esta sala y el látex ya no puede más, no puede aguantar más ya la tensión y revienta, ¿vale? Se hace trizas y el conjunto cae en picado, ¿vale? Y en ese momento es cuando lo recuperamos. Ahí es cuando el paracaídas entra en funcionamiento. Pero ojo, bueno, aquí hay una foto del paracaídas, la verdad es que no es la mejor foto del paracaídas, pero bueno, se puede ver más o menos cómo está construido, ¿vale? El paracaídas es artesano, está fabricado con una tela que se llama Ripestop, que es una tela especial que es muy difícil de rasgar, es nylon muy entrelazado, y la verdad es que no sé dónde se puede comprar porque me lo prestaron. Y bueno, pero el material es parecido al que se utiliza en acampadas, en sacos de dormir y demás, ¿vale? Para que no se rasgue. Tiene una tobera, la tobera permite que el aire circule cuando está bajando, y bueno, el sentido que tiene esa tobera es evitar que haya ondulaciones, ¿vale? Que el paracaídas pendule y la caja esté oscilando constantemente, ¿vale? El aire fluye por ahí y se mantiene la caída más o menos vertical. Esto, que son unas correas de una bolsa de Mercadona, ¿vale? De donde hay atadas unas argollas de llavero, de ahí hay dos cuerdas que suben hasta el globo. El paracaídas tiene un pequeño problemilla, y es que, bueno, como he dicho antes, el globo explota, ¿por qué? Porque no hay aire, ¿vale? Porque estamos en cuasi vacío. Si no hay aire, ¿qué ocurre? Que el paracaídas no se hincha. Durante los primeros kilómetros, y es un trecho largo, durante los primeros aproximadamente 10 kilómetros, el paracaídas no se hincha. No hay suficiente densidad de aire para que la vela llegue a hincharse, ¿vale? Entonces, flamea un poco y tal, pero no llega a hincharse. Bueno, en Internet hay vídeos de gente que ha grabado el globo ascendiendo con una cámara, enfocando hacia arriba, de manera que se ve el globo explotar y tal, es bastante impresionante. Y acto seguido, cuando el globo empieza a caer, no cae limpiamente y tal, empieza a dar vueltas como un loco, enredándose con las cuerdas, con el paracaídas, con los trozos de globo que hay arriba hechos pedazos, con la antena, con la caja, es decir, se hace ahí una maraña de cosas, y realmente es un milagro que el paracaídas se abre. Pero bueno, estadísticamente a la gente se le abre. De todas formas, bueno, se pueden tomar varias medidas para minimizar el daño, en caso de que no se abra y caiga a velocidad terminal contra el suelo. Una de ellas la veremos ahora. Otra es un poco, hay una manera un poco más elaborada, que es desplegando el paracaídas a cierta altura, con una pequeña carga pirotécnica. Hay gente que está experimentando con eso, pero bueno, es añadirle más complejidad al sistema, que ya de por sí es complicado. No es que sea complicado, es que es muy fácil que cualquier cosa falle. El siguiente componente que necesitamos es el helio. El helio sorprendentemente es bastante caro, es muy difícil de conseguir. Es un subproducto del gas natural, que creo que aquí en España se consigue de minas de gas natural de Libia. Entonces, bueno, se obtienen pequeñas cantidades. El helio escapa de la atmósfera rápidamente, y bueno, es bastante difícil de conseguir. Bastante caro. Esta tabla de aquí corresponde al fabricante al que yo le compro. No hay muchos distribuidores de helio. Yo utilizo, yo le he comprado a una empresa que se llama Carburos Metálicos, que son los que, bueno, son los que venden también CO2 para reponer los tiracañas. Y hay otra más, Linde, pero no hay muchas más. Y tienen todas estas botellas. Yo la que he utilizado es esta, la X30S, que es una botella bastante cómoda, porque mide más o menos esto. No sé si has visto algún globero de estos que hincha globos por la calle y tal, que tiene unas bombonas así de grandes. Bueno, la X30S es más pequeñita, cabe en el maletero de un coche, con asientos abatidos, y entonces, bueno, la hace más cómoda de transportar. Contiene 5 metros cúbicos de helio expandidos a nivel del mar, y un metro cúbico de helio da para aproximadamente un kilogramo de empuje. ¿Vale? De manera que con, bueno, 5 o 5 y medio, tiene aproximadamente 5 y medio. Con 5 metros cúbicos y medio de helio, tenemos para elevar 5 kilos y medio de lo que sea. ¿Vale? En este caso contaríamos el peso del globo, el peso de las cuerdas, paracaídas, caja, cámara, etcétera, etcétera. Evidentemente, a la hora de llenar el globo es muy importante saber cuánto helio le estamos metiendo. ¿Vale? Porque nosotros vemos un globo ahí hinchado, pero si no tenemos una medida, no sabemos si el globo está listo ya para volar y a qué velocidad va a subir. Para eso necesitamos un dinamómetro. ¿Vale? Este es mi dinamómetro favorito, vale 6 dólares, comprado en Deal Extreme, ese gigantesco bazar chino por internet que supongo que algunos conoceréis. Y nada, 6 dólares puesto en casa, gastos de envío gratis. Un poco hortera, pero cumple su función. Colgamos ahí, nos mide el peso, ¿vale? En este caso es el empuje hacia arriba del globo. ¿Qué pasa si nos pasamos con el helio? Vamos a ver, en principio meterle mucho helio es bueno. ¿Por qué? Pues porque sube más rápido. Hay que tener en cuenta que entre los 12-15 kilómetros de altitud a nuestra latitud está la corriente de Chorro, que son unos vientos de unos 150-200 kilómetros por hora que van de oeste a este. ¿Vale? Entonces, claro, a esa velocidad, el globo se comporta como una burbuja, es decir, cuando está flotando ahí en el aire, pues se comporta, va a la velocidad que vaya el viento. Entonces, bueno, claro, a vientos, expuesto a vientos de 150 kilómetros por hora, la verdad es que conviene que el globo pase la menor... conviene minimizar el tiempo que el globo pasa en esa fase de la atmósfera. Por tanto, en principio, cuanto más helio le metamos, más rápido subirá. Pero, ojo, hay un problema con eso. Y es que, al meterle más helio, el globo sale del nivel del mar, sale de tierra, ya expandido, sobre expandido. Con lo cual, el látex tiene menos margen para crecer y nos explotará antes. Esto es una cuestión simplemente de que, bueno, llegaremos menos alto. Si lo que nos interesa es hacer fotos espectaculares, pues cuanto más alto lleguemos, mejor. Pero, claro, tampoco podemos meterle muy... tampoco podemos quedarnos cortos con el helio, porque si le metemos poco helio, el globo subirá demasiado lento y, pues eso, estará a la deriva durante mucho tiempo y nos tocará ir a perseguirlo hasta Valencia. Si es que no se nos cae al mar. Más o menos, yo tengo calculado que con un kilogramo y medio, más o menos, de empuje neto, es decir, ya con todo el conjunto montado, se consigue una velocidad de 5 metros por segundo, que es suficiente. Consigue una deriva de unos 70-80 kilómetros, que está bien. Para ir en coche, se puede alcanzar. Y se puede lanzar aquí, por ejemplo, desde Madrid perfectamente y recogerlo en La Mancha, que es un sitio llano, donde no hay demasiados árboles, no hay edificios, ciudades, no le puede caer encima a nadie o hay pocas posibilidades. Y, bueno, es cómodo. Yo, por ejemplo, yo vivo en Alicante, en Alicante es imposible, precisamente porque la corriente de chorro se lo llevaría al Mediterráneo. Entonces, bueno, los lanzamientos que he hecho me he tenido que ir, bueno, fuimos una vez a la mota del cuervo, que son los molinos que habéis visto antes, y otra, pues, similar, por ahí, por la mancha. Por último, el componente, bueno, lo que se ha llevado la mayor parte del tiempo del proyecto es la carga útil. La carga útil se compone de la caja. La caja esta previamente contenía vacunas, me la cedió amablemente la farmacia debajo de mi casa, y bueno, es una cosa que os dan, vais a un veterinario o un farmacéutico, y las cajas que ellos reciben con vacunas refrigeradas os las darán encantados, porque a ellos, una vez que sacan las vacunas de dentro, les estorban, ¿vale? Y las tiran. Es una caja que tiene un pequeño aislamiento térmico para que las vacunas se conserven, pero yo aún así le he metido, bueno, está metalizada también para que refleje los rayos del sol y no se caliente, o no se caliente. Pero yo le he añadido un suplemento dentro de aislamiento, ¿vale? Esto que se ve aquí, el forro este que lleva, está hecho de placas de poliestireno que se puede comprar en tiendas de construcción y se utilizan normalmente para aislamiento acústico. Aquí se utiliza con dos propósitos. El primero, aislamiento térmico, porque hay que tener en cuenta que a determinadas altitudes el cacharro este va a estar expuesto a temperaturas extremas de hasta 60 grados bajo cero. Entonces, bueno, hay componentes ahí en la electrónica que su rango de trabajo está por encima de eso, ¿vale? Los 60 grados caen fuera del rango de trabajo. Por tanto, bueno, conviene aislarlo lo más posible para que la propia radiación de calor de la electrónica la mantenga caliente. El otro propósito del aislamiento es, bueno, eso es una espuma bastante flexible y que pesa muy poco, es para en el caso, como he dicho antes, de que la caja esta caiga a peso y se estrelle contra el suelo, no se haga mil pedazos, sino que, bueno, la electrónica que va dentro nos minimizará el daño del impacto. Este bloque amarillo que veis aquí es la cámara fotográfica y está metida dentro de una caja, ¿vale? Una caja no es, digamos, un bloque de espuma de, creo que es poliestireno, que también se utiliza en construcción para rellenar los ladrillos y tal, como aislamiento. Nada, se mete la cámara dentro de un molde con el objetivo abierto para que se quede ya como si fuera a estar montada y se llena de espuma a discreción, forrando el molde con papel film de cocina y luego nada, cuaja eso, cuaja en un par de horas, se puede cortar fácilmente con cuchillo y darle forma y se queda perfectamente ajustado a la cámara. Con lo cual, bueno, si se golpea, pues es bastante aislante. Yo la he soltado a la cámara desde mi altura y, bueno, la cámara sigue funcionando. Las pilas, que se usan ahí, tienen que ser, bueno, hay gente que utiliza, yo he utilizado para, aquí se trata de arriesgar lo menos posible. Estas pilas son de litio, pero de litio no recargable, porque son las únicas que entregan, que son capaces de entregar una tensión constante y una corriente constante a lo largo de un rango extremo de temperaturas. Pueden aguantar hasta 50 grados bajo cero y aún así siguen entregando la corriente con una caída de voltaje mínima respecto a la temperatura ambiente. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues garantizan un poco más el éxito. Aparte, bueno, las pilas de lipo, lión y tal, cuando se someten a descargas extremas, pues tienen riesgo de explosión y, bueno, tampoco queremos que la caja caiga envuelta en llamas desde el espacio. El último componente es la antena, ¿vale? Esta antena es un poco aparatosa, está fabricada con alambre de piano, que, supongo, aparte de hacer cuerdas de piano, se utiliza mucho en modelismo, con lo cual, se compra en tiendas de modelismo. Es un alambre de acero templado, muy difícil de doblar. Es muy flexible, pero a su vez muy difícil de doblar, si es que eso tiene algún sentido. Y, bueno, es una antena de cuarto de onda, sintonizada a 144 MHz. Arriba está el radiador y los radiales. La frecuencia que he elegido, bueno, supongo, algunos sabréis que el tamaño de la antena depende de la frecuencia a la que trabaja. Se podría haber minimizado un poco el tamaño de la antena utilizando una frecuencia superior, pero la frecuencia que he utilizado, 144,8 MHz, la he elegido porque existe una red, y esto es muy importante para hacer el seguimiento, existe una red de radioaficionados en tierra, en España, bueno, en todo el mundo, que, bueno, de manera altruista, tienen una serie de repetidores que trabajan con un protocolo que se llama APRS. APRS es un protocolo que sirve para posicionar balizas. Digamos que yo tengo una baliza que emite una señal con un protocolo estándar, un repetidor captura esa señal y la introduce en una red troncal hacia internet, de manera que todos los repetidores del mundo están en todo momento repitiendo las señales de todas las balizas que hay emitiendo en ese momento en el mundo hacia internet en tiempo real. Bueno, hay un señor en Finlandia que se ha fabricado una página que coge todo ese flujo de información de todas las balizas que hay emitiendo su posición en internet y las pinta en un mapa de Google. Con lo cual, si nosotros conseguimos transmitir en esa frecuencia que alguien nos lo repita, lo meta en internet y este señor de Finlandia lo coja y lo pinta en el mapa de Google, lo único que necesitamos para seguir el globo desde tierra es un móvil con internet. Luego veréis, os enseñaré un ejemplo de esto y veréis la simplicidad del seguimiento. La parte electrónica, esto, bueno, es un poco jeroglífico y tal porque la verdad es que no se ve muy bien pero lo que quería ilustrar aquí es que, bueno, yo soy de informática, yo estudié informática, la electrónica la he aprendido un poco por afición y ya está. Entonces, lo que quería ilustrar con esto es que realmente el circuito es bastante sencillo con componentes de hoy en día. Costa de un Arduino que está ahí a la izquierda, un GPS que se comporta como un puerto de serie, el GPS nos da a 9600 baudios, lo leemos por las patas 0.1 del Arduino, leemos las sentencias en EMEA y de ahí obtenemos la posición. Arriba tenemos la radio, la radio nada, se alimenta, por un lado le metemos una señal de audio que genera el Arduino y por el otro lado se conecta a una antena donde sale radiofrecuencia. Hay dos reguladores de tensión porque hay lógica de 5 voltios y lógica de 3,3 voltios, los buffers para convertir esos niveles y bueno, aparte tiene unos extras como un termómetro, tiene un termómetro interno para saber si realmente el aislamiento está funcionando como debe y unas fichas donde podemos conectar un termómetro externo para medir la temperatura fuera, una chicharra, un zumador de estos que, como los de los ordenadores, que pita para que bueno, en caso de que nos caiga encima de una zona boscosa, en árboles o lo que sea, podamos acústicamente intentar localizarlo. Y básicamente es eso, convertido a PCB, convertido a circuito, es esto de aquí, tiene el formato de un shield, de arduino, de un escudo, para que se puedan apilar más componentes en él, ¿vale? Es ampliable, no es que valga un euro, es la referencia de tamaño. Y bueno, una de las partes más gratificantes del proyecto, que yo creo que ha sido la que más, es que esto de aquí ya no lo he hecho yo, ¿vale? Esto, yo tenía un blog en internet donde iba documentando así a nivel de diario un poco casero lo que iba haciendo y resulta que esto es bastante minoritario, ¿eh? Estamos hablando de una cosa que, bueno, no es una inquietud general, generalizada. Hay un señor que se llama Kyle Crocket en Estados Unidos que me contactó y me dijo, oye, esto que estás haciendo mola, tal, lo estoy viendo, yo, está totalmente alineado, yo quiero hacerlo también y me gustaría colaborar, tal, voy a hacerte el PCB, ¿vale? Yo en aquel momento en el blog tenía el esquema, ni siquiera lo había probado y, bueno, estaba peleado con el Eagle, nunca había hecho un PCB, ¿vale? Yo ya os digo, el firmware lo hice yo, pero bueno, la electrónica ahí me quedé estancado. Él cogió el diagrama, hizo el PCB, lo mandó a una fábrica, lo montó, lo probó y, bueno, el resultado fue el primer prototipo, que es este de aquí de la izquierda, ¿vale? El que os he enseñado es el Shell, que fue el segundo. El primer prototipo están más o menos a escala, ¿vale? Comparado con el euro y, bueno, podéis ver que contiene, pues nada, el microcontrolador, el GPS, es totalmente autocontenido y, pues eso, al cabo de dos semanas, pues el chico este consiguió este prototipo, a partir de algo que yo tenía ahí paralizado. Pero la cosa no quedó ahí, porque empezamos a plantearnos, oye, y si hacemos esto, ¿podríamos hacerlo en formato de Shell? Porque eso tiene la ventaja de que podemos programarlo por el USB desde el IDE del Arduino, que el primer prototipo solamente se podía programar por los pines y CSP. Y además podemos aprovechar los arduinos que la gente ya tiene y no gastarse tanto dinero. Es más pequeño, ¿vale? Volvemos a bajar también el precio y nada, pues nació la segunda versión que es esta. Ahí no acaba la cosa. Este otro caballero de aquí, Brad, también cogió el diseño original, lo adaptó a sus necesidades, él en concreto quiso minimizar un poco más el tamaño. En aquel momento todavía no teníamos este, aquel no era expandible, así que él le puso una tira de pines aquí para poder meterle, para poder acoplarle placas hijas. Y el extremo es este otro caballero de aquí, Adam, que ha hecho una versión exclusivamente especializada para helicópteros y cuadracópteros de estos portátiles de radiocontrol. Entonces, él puso énfasis en hacerlo lo más pequeño posible. Todo componente es SMD. La radio, que es esto de aquí, el módulo de la radio, tanto aquí como aquí, está debajo. Es exactamente los mismos componentes, pero está debajo. La verdad, el diseño es bastante ingenioso porque ha conseguido que le quepa todo. Lo único que Adam ha hecho un poco de trampilla porque el GPS lo tiene externo, conectado aquí a este cable. Pero bueno, aún así, la verdad es que no le quita mérito. Bueno, todo esto responde a la pregunta de ¿por qué código abierto? Pues porque si no, probablemente esto todavía estaría estancado en la fase de diagrama. La otra razón es, bueno, como he dicho antes, es mucho mejor hacerlo código abierto si se va a emplear a nivel académico, porque permite colaborar entre varios centros y bueno, esa era otra de mis intenciones que se pudiera utilizar en centros educativos. Para que os hagáis una idea de la simplicidad, el firmware simplemente es un sketch de Arduino que se carga. Hay un fichero, un config.h donde definís ahí un par de parámetros. Se personaliza la configuración. Le dais play, upload, se monta en el Arduino y a volar. Esto es sin duda otra de las cosas que ha hecho posible este proyecto. El Arduino ha sido un antes y un después. Es decir, algo tan farragoso como un firmware y la programación de un sistema empotrado ahora es tan sencillo como un icono en el escritorio de Windows al que le damos doble clic. Es simplemente un antes y un después. Todo esto es en cuanto a lo que va en la carga útil, en la caja. Vamos a ver qué es lo que hacemos desde tierra. Esta es la página que os he comentado antes. es APRS.fi. Este es el seguimiento de un globo real. Este no es mío, es de otro señor que está volando el tracker este. El tracker lo está... Ya os digo, es un poco minoritario pero lo está utilizando gente con éxito. El globo salió de allá, de aquella punta de ahí. Cada puntito es una señal, una señal de la baliza que ha enviado con la posición. Y en este momento podemos pinchar en los puntitos y ver información sobre la posición de ese punto en concreto. En este caso, el globo estaba volando a 94.000 pies de altitud, a unos 30 kilómetros de altura y creo que estaba próximo al apogeo o estaba ya en el punto más alto y a partir de ahí explotó y sigue el camino inverso, simétrico, hasta aterrizar aquí, donde está el simbolito este del globo. Previsiblemente, este es el punto de aterrizaje. Ya no queda más que ver las coordenadas, meterlas en un GPS y conducir hasta allí y si no ha caído en la casa de alguien o uno de los miedos era que cayera en la mancha en una ganadería y hubiera que entrar ahí con los toros pero bueno, es un riesgo que hay que asumir. Aquí, aunque no se ve muy bien, está... Arriba tenéis la misma trayectoria que habéis visto antes, ¿vale? Esto es un zoom hacia afuera del mapa y estos puntos, los rombitos negros esos, esta estrellita, esta casita y esta estrellita verde que hay aquí son repetidores que han cogido en algún momento nuestra señal y la han enviado a internet. Fijaos, yo he cogido así a ojo, creo que no hay ninguno más lejano, este de aquí que está a 600 kilómetros. Pensad que el transmisor tiene 300 milivatios, no es nada, una Wi-Fi tiene 70 milivatios. Pues nada, fijaros la distancia a la que se puede llegar con un transmisor tan pequeñito. Realmente lo que hace que llegue tan lejos es la propagación, es decir, las ondas, la señal de VHF que es la frecuencia en la que transmite, se transmite de la manera más óptima en visión directa y visión directa es lo que tenemos cuando estamos volando a 30 kilómetros de altura, es decir, no hay ningún obstáculo entre nosotros y la baliza y la tierra ni nos refleja ni nos refracta ni nos hace nada, es decir, son las condiciones más óptimas de propagación. Bueno, esto es en cuanto al proyecto ya desarrollado y que funciona. Como he dicho antes, hay varias ramificaciones que esto puede llevar que se pueden desarrollar en institutos. Una de ellas es un proyecto que tengo empezado, la verdad es que todavía no está aprobado, pero consiste en una herramienta de seguimiento para Android. Es un programita que tenemos en el teléfono, es similar a la página de APRSFI, pero tiene una funcionalidad extra que es la de la predicción. Nosotros sobre el globo no podemos ejercer ningún control, el globo sale disparado y ahí no hay nada que lo controle, está a merced del viento y nosotros no podemos hacer nada. Lo que sí podemos hacer es elegir un día y una hora de lanzamiento de manera que los vientos sean óptimos, que no nos caiga por ahí en el pantano de Alarcón o que eso nos vaya para abajo y tal. Hay una página estadounidense que recopila todos los datos de estos sondeos que os he comentado al principio y elabora unos modelos predictivos a 384 horas vista, con una resolución de 6-3 horas según como de cerca estemos al día en el que queramos hacer la predicción. Con esos datos de predicción que nos dan las velocidades y direcciones de los vientos en distintas capas de la atmósfera hasta 25 kilómetros, podemos hacer un cálculo de la predicción sabiendo que el globo se comporta como una burbuja de aire en la atmósfera. Sabiendo la velocidad de ascenso y el tiempo que va a estar en cada capa de la atmósfera, podemos calcular aproximadamente dónde va a caer y la predicción se hace más fiable conforme nos vamos acercando al día del lanzamiento. De modo que en días previos al lanzamiento es preciso estar haciendo predicciones constantes para ver nos vamos a ir muy para allá y corregir un poco el sitio del lanzamiento. Aún así, esto no es del todo viable, a veces esto no es del todo viable porque hay algunas consideraciones de seguridad que tenemos que tener en cuenta. Es decir, la primera pregunta que luego si queréis podéis hacer preguntas, pero yo creo que la primera que sale siempre es ¿qué pasa si esto le cae a alguien en la cabeza o se mete dentro de la turbina de un avión? Peor escenario posible. Para empezar hay que decir que las probabilidades son ínfimas, es decir, moriríamos antes, nos caería antes un trozo del satélite que cayó ayer antes de que nos cayera. Es muy, muy, muy pequeño el riesgo. Es de una entre millones la posibilidad de que tanto nos caiga algo de esto en la cabeza como de que se estrelle contra un avión. El antropocentrismo nos hace pensar que el mundo está lleno de seres humanos pero no lo está. El mundo es un sitio muy poco poblado. Aún así, es necesario tener ciertas precauciones. En concreto, la legislación española exige notificar a AENA, que es el organismo que controla el espacio aéreo, que vamos a volar un artefacto en tal día y desde qué posición, para que ellos emitan un NOTAM. Un NOTAM es el Notice to Airmen en inglés, que es, bueno, aviso a navegantes. Y es una publicación que se hace a los pilotos que tienen obligación de consultar. Los pilotos privados, los de líneas aéreas, pasan, ¿no? Ellos asumen que tienen preferencia. Pero, bueno, básicamente, lo que hay que decirle a AENA es vamos a hacer un sondeo desde tal punto o fuegos artificiales o lo que sea. Hay que notificar cualquier cosa que vuela, hay que notificarla. Y entonces ellos te lo aprueban. Si vuelan espacio militar, consultan a los militares y tal, y generalmente lo aprueban. Tardan 9-10 días y te envían este documento que se imprime y, bueno, pues es una especie de garantía de aval de que lo que estás haciendo es más o menos legal en caso de que llegue a la Guardia Civil y pregunte usted qué hace aquí. Con estas dos botellas de helio de 40 kilos, una antena montada en el coche y un globo que parece una cebolla gigante en la mano. Esto es uno de los lanzamientos que hicimos. Aquí podéis ver, esto está bastante alto ya porque el paracaídas es más o menos así de grande. El globo, habéis visto el tamaño que tenía, está ya bastante alto. La cuerda que sujeta al paracaídas y, bueno, esta cuerda de aquí es extremadamente larga, quizás es demasiado larga, pero la idea es intentar que cuando todo caiga y se enrede, pues no llegue a enredarse la caja que está abajo con el paracaídas. Es decir, que se enrede la caja con la cuerda pero no el paracaídas, que es lo importante. Esto fue del mismo lanzamiento, veis ahí, esto es en la mota del cuervo con los molinos al lado y, y nada, aquí estamos haciendo las pruebas de última hora de las pruebas auditivas de que la cámara funciona, de que oímos el clic y está todo funcionando. Está listo ya para lanzar, ¿vale? El globo está ahí arriba, todo está listo para soltarlo y la verdad es que en este lanzamiento tuvimos un problema, bueno, tuvimos dos. Por si alguien lo quiere hacer, yo comento los errores que hemos tenido y, nada, el problema fue que, el primer problema fue que la válvula de llenado del globo no cerraba bien, tenía una válvula de retorno que se ve que no funcionó demasiado bien y cuando el globo ya estaba en alto empezó a deshincharse, entonces notamos que esto no sube y de hecho empezó a bajar, ¿qué pasa aquí? Y nada, bajamos el globo, llegamos a la conclusión de que había un escape, bajamos el globo que todavía retenía algo de helio y lo volvimos a hinchar otra vez. Cerramos bien, le pusimos una brida, nudos, bien asegurado y lo volvimos a subir. El problema de la segunda vez al subirlo es que habéis visto al principio que el globo se hincha por un lado pero la carga útil está amarrada por el otro, entonces cuando tienes la manguera con el helio enchufada a la boquilla hay un momento en que tienes que soltar, quitar la boquilla, atar con la brida y soltar para que el globo se dé la vuelta y se quede colgada de la cuerda que está en el otro extremo. Bueno, pues como el globo tenía 4 kg de empuje, que es, imaginar una bola de 4 kg que cae al suelo, pegó tal tirón que el nudo que tenía hecho en la otra parte, bueno, el nudo no fue lo que saltó, se rompió directamente el cuello. Entonces, claro, se nos quedó una cara de gilipollas al ver el globo como subía solo, sin la cámara, en la cámara en la mano. Y nada, bueno, fue un intento fallido, ya sabemos ahora que hay que darle la vuelta con más delicadeza o bien atarlo de la parte donde se llena. Pero vamos, el resultado al final debería ser el siguiente. ¿Vale? Es lo que os he dicho, se puede ver bastante bien la curvatura de la Tierra y vamos, son unas vistas que realmente nosotros no vamos a tener nunca, solamente las puede, solamente la puede hacer una cámara de este modo. Si queréis, bueno, esto es la yo doy por terminada la presentación, si alguien, lo único que me queda por decir es que si alguien tiene, le ha picado la curiosidad, le gustaría hacer esto o tiene pensado o ha venido porque ya lo tenía pensado y quiere hacerlo, pues que yo estaré encantado de ayudar, de hecho a mí me gustaría hacer otro lanzamiento próximamente y bueno, ahí cuantos más nos juntemos, mejor, más apoyo tendremos. Entonces, bueno, si alguien quiere hacer esto en algún momento en el futuro, pues que me escriba un correo y yo me apuntaré sin duda. Y ahora ya, si os parece bien y queréis preguntar algo, estoy a vuestra disposición. ¿Está encendido ahora? Sí. Hola, buenos días, muchas gracias por la charla. Me he tenido que ausentar un segundo, no sé si se ha comentado algo en relación a tener que pedir permisos a aviación civil o cuestiones de este tipo. Sí, lo he comentado al final, hay que pedir un permiso a AENA. Entonces, AENA emite un aviso a navegantes para que todo el mundo esté al tanto de que ahí va a volar un globo, sonda. Y hay que indicarles también el área más o menos de la trayectoria que va a seguir. El permiso tarda unos 10 días más o menos en entregarse. Se ve que no hay mucha gente haciendo esto, con lo cual todavía no están hartos de que les pidan permisos para este tipo de cosas. Pero bueno, siempre conviene ir respaldado por algún instituto o entidad académica o algo para, digamos, que no sea puramente hobby. Entiendo yo, entiendo yo que con fines científicos o académicos probablemente tengan un poco más de... Pues eso, que sea más fácil que simplemente por hobby. ¿Alguien más? Sí, yo mismo. Bueno, yo tendría que hacerte muchas preguntas. De hecho, luego te comentaré porque quería, estaba interesado en hacer uno de estos vuelos. Pero bueno, como tengo tantas solamente te voy a hacer una y es, habéis tenido, a la hora de fabricación de lo que es el artefacto y tal, habéis tenido en cuenta, ya que has hablado de que puede subir a 30 o 40 kilómetros de altura, lo que es la reentrada del aparato en el rozamiento de la atmósfera, habéis notado que se pueda, en fin, tener algún tipo de estropearse lo que es la estructura o algo de eso. no y por una razón. Cuando oímos que el satélite tal va a entrar en la atmósfera y se destruirá por el rozamiento de la atmósfera. Eso ocurre porque el satélite o el cacharro que está entrando en la Tierra está girando a una velocidad tremenda. Por ejemplo, el satélite que cayó el otro día daba una vuelta a la Tierra cada 40 y pico minutos. O sea, va muy rápido. Entonces, es esa velocidad la que al contacto con la atmósfera hace que se desintegre. Pero realmente esto cuando cae, cae a 5 metros por segundo. Los satélites caen a 25.000 kilómetros por hora. Es una barbaridad comparado. No, el rozamiento no influye en nada salvo que nos ayuda a estabilizar el paracaídas y que caiga a una velocidad más o menos moderada. Yo lo único que quería preguntar ¿no habéis tenido porque como has dicho ahí estás más o menos a menos 60 grados ¿no habéis tenido ningún problema con fallo por culpa de temperatura? ¿Habéis medido temperatura dentro del aparato? Tuvimos un problema con un lanzamiento que quizás se sobrecalentó. No lo hice yo lo hizo uno de los chicos que está contribuyendo en el proyecto Kyle le puso un regulador de 5 voltios y lo alimentó a 12 voltios con lo cual el regulador toda la caída desde los 12 voltios hasta los 5 la disipa en calor. Entonces aquello estaba a 40 y pico grados dentro de la caja y le falló la cámara. Entonces es previsible que el propio regulador se autodesconectara porque tiene protección térmica quizás el regulador se desconectara o algo pero lo curioso es que el problema que tuvimos fue por exceso de temperatura no por defecto. Normalmente si lo aíslas bien la temperatura la propia electrónica se calienta a sí misma. Hay un problema y es que la caja no puede ser estanca eso no lo he mencionado pero la caja no puede ser estanca porque claro cuando va subiendo al no haber aire al haber cada vez menos densidad de aire el aire con el que sale la caja de tierra tiende a escapar y cuando baja igual tiende a entrar entonces hay que dejar algún agujerito o algo para que el aire pueda circular libremente dentro y fuera de la caja porque si no la caja podría reventar como una cerveza cuando la dejamos dentro de la nevera del congelador. ¿Puedes comentar un poquito más el control de la cámara o lo que te han preguntado antes de cuando tomas fotos? Tenía de hecho tenía una diapositiva para eso esta de aquí lo que pasa es que la he quitado porque no quería extendir quería dar un poco de margen para preguntas La cámara es una Canon una Canon compacta y bueno normalmente las cámaras hoy en día tienen la funcionalidad de hacer fotos autónomamente lo programas una foto cada tantos segundos y bueno ella la hace lo que pasa es que particularmente la cámara que tenía yo una Canon A500 no sé qué tenía esa funcionalidad pero hacía un número máximo de fotos que creo que era 10 entonces bueno pues vale 10 fotos y luego se para y ya no hace más por suerte las cámaras las cámaras Canon han sacado bueno hay alguien que se ha dedicado a hackear el firmware y han hecho un firmware un añadido al firmware de la cámara que se llama CHDK se puede añadir a la cámara no es destructivo se puede revertir y lo que permite este firmware es operar la cámara pero programáticamente a través de scripts escritos en este lenguaje en Lua que la verdad es que es un lenguaje que yo hasta que no me metí en esto ni conocía es un lenguaje estructurado y tal y la cámara se programa de manera tan sencilla como apretar botón de disparador a mitad ¿vale? para el enfoque apretar a tope esperar soltar y tal es decir las funciones de la cámara pero en un programa todo eso metido en un bucle es el control ¿vale? se pueden grabar incluso vídeos se puede alternar la rosca esa que tiene para vídeo modo vídeo modo foto se alterna modo vídeo haz un vídeo de medio minuto vuelve a modo foto echa 10 fotos espera 5 segundos vídeo tal bastante flexible hola mira aquí oye mira dos preguntas que tenía me han parecido muy interesante lo mismo es una chorrada pero por curiosidad poner una electroválvula que controle la expansión del helio a medida que va subiendo podría aportar una altitud adicional al vuelo y la segunda pregunta que tengo es si se necesita licencia de radioaficionado para la PRS en esa frecuencia primera pregunta la electroválvula entiendo que es para meterle más helio o para soltarlo para liberar y hacer una caída controlada no para intentar construir el medio de los artículos no tendría sí de hecho tendría sentido porque de hecho a partir de la cuando superamos la corriente de chorro que es el problema que son los vientos a 150 por hora la atmósfera tiende a tranquilizarse porque ya todos los fenómenos atmosféricos las nubes todo ya ocurre por debajo de nosotros entonces hay un momento a partir de los 25 kilómetros que el viento ya es casi nulo entonces ahí tiene razón se podría quizás soltar un poco de helio no lo había pensado es factible creo que se podría hacer técnicamente lo que pasa es que claro es un componente más que añade más riesgo es como todo es la idea de mantenerlo lo más simple posible o añadirle complejidad para ir a por todas cuanto más cosas más cosas pueden fallar y la otra pregunta para operar con APRS si es necesaria una licencia radioaficionado lo que pasa que ese transmisor que hay ahí existe también en frecuencias de uso libre entonces realmente no es necesario para monitorizar la baliza desde tierra ser radioaficionado pero si lo eres te puedes beneficiar de la red APRS de otro modo no ¿vale? no siendo radioaficionado te exigiría el no tener la licencia te exigiría tener una radio en el coche sintonizada a la frecuencia de la baliza con un decodificador y tal y entonces verías lo mismo que en el mapita pero en tu ordenador simplemente en local de todas maneras bueno hoy en día yo me saqué la licencia de radioaficionado con la física que di en COU en el segundo de bachillerato de hoy en día y bueno hay que estudiar un poquito quizá de nada o sea es la ley de Ohm y tal realmente han quitado el morse se ha simplificado mucho porque cada vez hay menos radioaficionados entonces no lo van a complicar más dos preguntas ¿cuál es el coste más o menos total? y la otra este bueno ahora te la hago a ver he ido diciendo el precio de algunas cosas el dinamómetro 6 dólares el globo que no sé si os lo he dicho antes pero bueno el globo este este de aquí lo compré en Ebay ahí están las tres palabras que hay que buscar Giant Weather Balloon y hay un señor que los vende en Ebay por 25 dólares son unos globos de excedentes militares del ejército estadounidense tienen 30 años pero vuelan y quizá el que tuviera en 30 años fue el motivo de que se nos rompiera el cuello pero no lo sé la verdad nada 25 dólares el globo lo que pasa es que los gastos de envío al pesar tanto son 50 euros sale más caro el paquete postal que el globo en sí pero pidiendo un grupo pidiendo varios pues se abarata el coste globo 25 dólares el helio vale 90 euros la bombona entre 90 y 100 algo euros el tracker el helio se pierde evidentemente el tracker se puede reutilizar si lo recuperamos el tracker yo creo que con unos 100 algo euros se puede conseguir incluyendo el PCB fabricado en una fábrica en China el GPS que vale 40 euros la radio que puede valer otros 15-20 y el AVR que vale 5 euros total 150 euros aproximadamente para el tracker el paracaídas si se hace a mano cuesta lo que cueste la tela y si tienes licencia de radio aficionado realmente en el coche no te hace falta equipo simplemente un portátil con conexión a internet si sin licencia de radio aficionado pues haría falta también equipo de seguimiento es decir un receptor equivalente al transmisor y demás ya aumentaría un poco el precio en total bueno también hay que contar que te tienes que llevar a gente para que te ayude y hay que invitarla a comer si no no viene hay que pagar el hotel y todo entonces ahí se va no sé entre quizá entre 400-500 euros por lanzamiento de los cuales parte se recupera porque la cámara el tracker y todo lo recuperas y pues lo que te cueste invitar a tu equipo y la segunda es si te has planteado radio controlar la cámara desde tierra no porque no porque no porque al funcionar autónomamente es decir en una SD de 8 gigas cambien miles de fotos entonces tú la cámara la puedes tener echando fotos aunque la foto luego tires la mitad o el 99% pues alguna saldrá buena lo que sí que hay veces lo que sí que hay gente que radiocontrola es la caída del globo es decir tienen la cuerda a la cuerda le enrollan un hilito de estos de secador un cable de nicrom que se llama que al meterle una corriente bastante alta de un par de amperios o 4 amperios se pone incandescente entonces si lo enrollas en el nylon de la cuerda tienes ahí un circuito con un mosfet que le metes ahí una pila de 9 voltios el hilo se pone incandescente corta la cuerda y cae el sistema eso es lo que la gente suele hacer para hacer un descenso controlado hay gente que le mete móviles también en vez de un tracker pues le metes un móvil el problema del móvil al móvil sí que lo puedes lo puedes controlar le mandas un sms o le mandas lo que sea y el móvil que haga lo que quieras un móvil programable como android el problema del móvil es que pierde cobertura a partir de los 3 km de altura entonces a partir de los 3 km estás ciego no sabes dónde está el globo luego se supone que cuando vuelva vuelve a coger cobertura pero ya es una hora más tarde de este modo tenemos rastreo en tiempo real y podemos incluso conducir con la predicción podemos conducir hasta el sitio de encuentro y si todo va bien y la predicción es buena pues verlo a caer a nuestros pies no a nuestros pies pero pero sí que caiga cerca nuestra sí un buen y qué tiempo tarda más o menos entre que lo sueltas hasta que cae o sea ¿de cuánto es el viaje de ida y vuelta en tiempo? pues una hora y media más o menos tarda unos 50 50 minutos una hora en subir y luego otros 40 minutos en bajar la bajada es más rápida porque claro los primeros kilómetros son en caída a velocidad terminal cae a 200 por hora hasta que ya se hincha el paracaídas entonces la bajada al principio es bastante violenta pero sí hora y media dos horas si vuela muy alto tres horas si le metemos menos helio depende mira yo te quería preguntar un par de curiosidades que tenía en primer las notas como eran como se llamaban las que pedías a ENA NOTAM NOTICE TO AIRMAN como la previsión de tiempo que tienes o sea las tienes que pedir con 10 días de antelación y la previsión a 10 días me imagino que no será muy fiable te curas en salud y pides varios días consecutivos o te arriesgas y pides una y la mandas ese día salga como salga sí en el primer lanzamiento pedí tres días viernes, sábado y domingo pero bueno fue el lanzamiento fallido que no se nos escapó el helio teníamos teníamos una bombona de backup siempre hay que llevar dos de todo esto es también una cosa que dos ordenadores dos botellas de helio dos globos intentar llevar siempre dos de todo porque en mitad de la mancha no hay de nada entonces no si falla algo pues conviene tener recambio entonces utilizamos la botella de la botella de recambio para llenar el globo y pero claro al segundo intento fue cuando se nos rompió el cuello y aunque teníamos otro globo ya habíamos gastado el helio en rellenarlo en el primer intento con lo cual ya no pudimos lanzarlo entonces claro aborto total de la misión era sábado ya no podíamos conseguir más helio que era lo que nos faltaba y al día el NOTAM estaba programado o sea la autorización acababa el domingo con lo cual ya no pudimos volar en esa ventana que teníamos la siguiente vez el siguiente vuelo ya lo pedí con un poco más de cabeza y pedí tres sábados consecutivos de manera que bueno si pasa algo ese sábado tengo una semana entera para recuperarme comprar más helio lo que sea y ya volar la siguiente semana además así podemos jugar con el tiempo porque claro tienes el NOTAM para un día y ese día hace un día de perros con rayos cayendo y el globo se moja y no llega a subir porque el agua lo vuelve a llevar otra vez para abajo y te has quedado sin volar porque no no queda más remedio que volar ese día entonces sí conviene pedir para varios días son bastante flexibles yo de hecho me dijeron veo que has pedido para tres meses yo no no he pedido para tres días pero no les sorprendió que hubiera pedido para tres meses o sea que yo no sé si es que esto todavía es muy minoritario pero cuando si empieza a proliferar como hobby llegará un momento en que en que dirán mira no para jueguecitos no y la otra curiosidad que tenía es que he observado en varias rutas que siguen los globos estos trazan casi siempre sobre el mapa como una forma de ese no sé si será casualidad las que he visto o existe algún fenómeno para explicar esa forma que suelen hacer es decir suelen seguir al principio con una ruta luego miran y finalmente vuelven otra vez y no sé si eso tiene sentido o es simplemente no lo que pasa es que la ruta es completamente simétrica si la pintamos en un mapa en un mapa de elevación como los del ciclismo la ruta es simétrica perfectamente bueno no sé qué estoy diciendo nada bueno realmente lo que ocurre es que a ciertas a ciertas elevaciones a ciertas altitudes de la atmósfera hay vientos en una dirección pero los vientos cambian constantemente la verdad es que el fenómeno meteorológico por el que cambian no lo sé no tengo ni idea es otro de los terrenos donde se puede ahondar pero el hecho es que sí el hecho es que a lo mejor el viento va de oeste a este entre los primeros 20 kilómetros en los 10 siguientes va de este a oeste cambia radicalmente y en los 5 últimos no hay viento con lo cual sube vertical y luego a la caída es lo mismo a la caída cuando los primeros los primeros kilómetros caerá a vertical luego irá otra vez de este a oeste y luego cogerá otra vez el viento y por eso se ve esa forma de ese pero no es esto es aquí en España en otras latitudes probablemente esto no sea así aquí es porque estamos expuestos a la corriente de chorro Gracias a vosotros 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 Gracias a vosotros